¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Silaco y amiguitos el día de hoy les traigo el unboxing del nuevo iPhone X Si ustedes quieren ver toda la travesía que pasamos con el Shudo para conseguir este dispositivo Los invito a ver el video de esta experiencia que ya va a estar en la descripción de este video Así que amiguitos vamos a empezar con este unboxing del iPhone X Bueno amiguitos lo primero que vamos a ver en la parte frontal o en la parte de adelante como le quieran llamar Es el dispositivo que obviamente el cambio más grande es que ya no tenemos un lector de huella o un botón Home Eso es lo que vemos hacia adelante, el wallpaper con blur, tenemos de un lado que dice iPhone Del otro lado dice iPhone, en la parte de abajo está la manzanita de Apple Y en la parte de atrás trae datos pero bueno nada más vamos a dejarlo en que es de 256 GB Y es la versión Space Grade o la versión negra como ustedes la quieran llamar Pero bueno vamos a quitar la tapa de aquí amiguitos, aquí está Y vemos que tenemos el clásico sobre donde nosotros vamos a tener la llave, vamos a tener manuales Las clásicos stickers con el logo de Apple Todo esto pues obviamente yo creo que lo único que usamos es la llavecita para ponerle nuestra SIM Y ya la verdad es que todo lo demás no lo terminamos ocupando Y vemos que aquí en la caja está el dispositivo que bueno vamos a poner este dispositivo aquí a un ladito Tenemos también en la caja el cargador, el cuadrito hacia la luz, hacia la pared Pero este no es de carga rápida, Apple no metió el cargador de, ahora sí que de carga rápida Porque este de carga rápida es parecido al de las iPads, o sea es más grande Y lo tienen que comprar por separado y es una entrada de USB-C a Lighting En fin, si quieren un video de eso se los traigo después Pero bueno, este es un cargador común y corriente como cualquiera otro Tenemos también los audífonos de Apple, los EarPods Y tenemos el adaptador de jack 3.5 milímetros a Lighting También nos incluye el cable Lighting a USB Y bueno, prácticamente en la caja eso es todo lo que tenemos amiguitos Y bueno, vamos a ver aquí el dispositivo un poquito más de cerca Que vemos que en la parte trasera se ve la cámara de este dispositivo Que de hecho miren, o sea la cámara ya viene en posición vertical Antes venía en horizontal como en el iPhone 7 Plus Tenemos el botón de bloqueo o para activar el dispositivo Tenemos una ranura para sacar la SIM del dispositivo Y del otro lado tenemos los clásicos ya controles para ponerlo en vibrador Y también para bajar, subir volumen En la parte de abajo obviamente no contamos con una conexión de 3.5 milímetros Solamente contamos con el conector Lighting De un lado tenemos una bocina y del otro lado tenemos micrófonos Y prácticamente eso es el iPhone X amiguitos En la parte de enfrente podemos ver que ya no trae ningún botón O sea, literal si tú lo ves así, todo el teléfono es pantalla Pero bueno, vamos a encenderlo, vamos a configurarlo rápido y ahorita se los enseño Bueno amiguitos, aquí ya tengo el dispositivo configurado y encendido Pero se los voy a enseñar ya en otro video También quería enseñarles o hacerles un pequeño unboxing de esta funda De silicón para el iPhone X obviamente Que esta funda pues es negra pero es de silicón Así que vamos a abrirla, de hecho esta llegó el día de ayer Así que la verdad es que la textura está bastante buena de esta funda Vamos a colocársela de una vez al dispositivo De una vez que la tenemos aquí Y vean cómo va a lucir su dispositivo con una funda negra O sea, se va a ver impresionante O sea, a mí la verdad es que me encantó Vean cómo quedan los bordes O sea, el Space Gray con la funda de silicón negra Yo creo que es de las mejores combinaciones Vean cómo embona la cámara Aquí, en esta parte de aquí Eso, ya lo logramos enfocar El botoncito, cómo queda O sea, prácticamente queda a la perfección Pero bueno amiguitos, espero que les haya gustado Este unboxing del iPhone X Amiguitos, prácticamente eso es lo que viene en la caja Y es lo que hemos visto a años anteriores Con todos los iPhones Así que en el siguiente video van a ser Unas primeras impresiones de este dispositivo Donde ya vamos a ver las cámaras y más cositas Si quieren algún video con este dispositivo Déjenmelo acá abajo en los comentarios Yo soy Zidaco, que tengan un excelente día Y nos vemos en mi próximo video Chao